¡El enemigo está tomando B! ¡Aseguramos Cáser! ¡Han lanzado una bomba! ¡Cierto! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Mantengan la posición! ¡Venemos el objetivo, Anton! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡Han combatido bien ante la presión! ¡Esta victoria será recordada! ¡Ah! ¡No les Gracias por ver el video. ¡Épico! 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 ¡Nave de contraespionaje lista! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Épico! 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 Hermón central Tenemos Anton Perdemos el objetivo Caser El enemigo está tomando A Obtenemos Berta Perdemos el objetivo Cáser El enemigo está tomando C Paquete de ayuda enemigo avistado ¡Que no se reabastezcan! El enemigo está capturando Cáser ¡Morimiento cerca del foco! ¡Hemos perdido Cáser! Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire Perdemos el objetivo Anton El enemigo está capturando Berta Berta está en apuros Tenemos traje ¡Enemigo en Anton! ¡Conturamos todos los objetivos! ¡Mantengan la posición! ¡Paquete de ayuda descendiendo! ¡Protejan la zona de lanzamiento! ¡Conturamos el objetivo Cáser! ¡Hemos perdido Cáser! ¡Aseguramos Cáser! ¡Ametrallamiento en camino! ¡Aprovechen la situación! ¡Vamos a por el siguiente avance! ¡Dominio extremo! ¡En marcha y tomen su posición! ¡Enemigos en camino! ¡Aseguramos Cáser! ¡Cáser es nuestro! ¡Hemos perdido Anton! ¡Nos estamos imponiendo a él! ¡Papila de madera! ¡No! ¡Papila de madera! ¡Papila de madera! ¡Nos cualquiera! ¡La aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Aquí a enemiga! ¡Ha cubierto! ¡Ametrallamiento enemigo en camino! ¡El enemigo está capturando Cáser! ¡El enemigo obtiene a Berta! ¡Ojo con la ventana! ¡Capturamos a Berta! ¡Ametrallamiento enemigo! ¡Nave de contrarreconocimiento lista! ¡Bomba Fritz X lista! ¡Apturamos a Berta! ¡Bomba Fritz X lanzada! ¡Berta es nuestro! ¡Vuelo de contraestimaje listo para atacar a aeronaves enemigas! ¡Han tomado el centro de transmisiones! ¡Vuelo de contrarreconocimiento finalizado! ¡Regresando al aerótipo! ¡Tomamos A! ¡Buses de mortero en curso para abarcer la zona! ¡Tomamos a! ¡Acción de bombardeo con Fritz X lista! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Apulamos a! ¡Vuelo de contraestimaje listo para atacar a aeronaves enemigas! ¡A de reconocimiento buscando objetivos! ¡Vuelo de contraestima! ¡Un ataqueídaje! ¡Vuelo de conocimiento finalizado! Tomamos A ¡Aseguramos A ¡Aseguramos A Han lanzado una bomba ¡Acierto! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Avión de contraespionaje enemigo avistado! ¡Se han refugiado en transmisiones! ¡Han combatido bien ante la presión! ¡Esta victoria será recordable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!